Rodeada de los Andes, volcanes y mares, es mi ecuador, con islas paradisíacas, donde habita el más longevo animal, en su cielo se mira danzar, infinidad de aves, en la serranía, el cótor es rey, con su vuelo magistral, diversidad de cultura, en una tierra, que abraza a su gente, costa, sierra, oriente, y región insular, unidos por los colores de su bandera, el amarillo, de ese sol radiante, el azul, que emerge del pacífico, el rojo, la inmortalidad de la lucha, por la libertad, aquí, la paja toquilla, se luce en un sombrero, el don aire de las cholas, contempla el llanuncay, el estero asalado, lo navegaron, guayasiquil, enamorados, las faldas del volcán chimborazo, están bordadas, con flores de chukiragua, en las noches, baños de aguas santa, resplandece, bajo la mama, tuburagua, los zaragudos, llenan de matices a la bella loja, mientras el montuvio, conquista, con amor finos, el corazón de una doncella, la rocha de tabacundo, y el cacao, fino de aroma, brotan de nuestra tierra, como el cañaveral, al vaso y san juanito, te harán bailar, mi ecuador, cuna de nobles y valientes, de poetas y bohemios, mi ecuador, tiene lugares, donde se escribió su historia, el pichincha, fue su alcazar, allí se combatieron batallas, venció, el heroísmo nacional, en el panecillo, está la virgen de legarda, protegiendo su capital, por si quisiera el enemigo regresar, el rondador con su música en las montañas, hace a la luna suspirar. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.